El club San Antonio Bicicross saca cuentas bastante alegres de lo que ha sido estos últimos 12 meses, ya que importante resultado lograron los competidores en cada una de esas categorías y todo es fruto del rendimiento y del entrenamiento constante que en gran parte se desarrolla en el Parque Diro. Fue un gran año 2017 para el club San Antonio Bicicross, demostrando lo mejor de sus pilotos, mejorando sus partidas en los saltos y en la velocidad sobre sus bicicletas, con las que pudieron brillar en Chillán, Conchalí, Santiago y San Antonio, en un circuito que los dejó como los campeones nacionales de sus respectivas categorías. Martín Herrera se coronó campeón nacional en su categoría Escuela 7 y 8 años. Agustín Silva logró el título nacional en Escuela 9 y 10 años, mientras que Martina Olmos se transformó en bicampeona nacional en Escuela Damas 11 y 12 años. En tanto que Catarina Empuero ganó en la categoría Girls 11 años, Héctor Tito Duarte sigue extendiendo su leyenda y se coronó campeón nacional en la categoría 50 años y más, mientras que Martín Herrera Tamal logró el título nacional en la categoría Girls 9 años federados. Me fue súper bien, saqué primer lugar nacional, contenta con esta experiencia. Y ahora esperar ya el tercer año consecutivo, imagino el próximo ya para seguir con el primer lugar. El año pasado ya fuiste primer lugar, este año también, ¿qué esperas del próximo año? Espero que el próximo año siga igual y que yo me siga mejorando y a darlo con todo. Club local que se ha transformado en una fábrica de campeones, los que gracias a su esfuerzo y al de sus padres han podido potenciar a este equipo que tal como en la década de los 80 y 90 ha vuelto a ser un activo protagonista de este deporte a nivel nacional. Quienes también terminaron un gran año 2017 fueron Benjamín Olmos, quien logró el segundo lugar en la categoría Escuela Varones 7 y 8 años. Rodrigo Castro alcanzando la segunda plaza en la categoría Varones 11 y 12 años. Y Tamara Castro consiguió un segundo lugar en Escuela Damas 11 y 12 años. Estoy muy contenta porque somos pocas que competimos pero salí segunda. Hablarme de este año, ¿cómo fue la experiencia y participar representando San Antonio? Fue muy bueno porque ahora tengo nuevos piciadores, el distribuidor a la costa que me está apoyando siempre. Gran actuación de estos pilotos locales que desde muy pequeños han podido afianzar su carrera en la pista. Uno de ellos es David Quintanilla, quien el año pasado fue el sexto mejor de Chile en su categoría y este año 2017 se quedó entre los cuatro mejores del país en la categoría Experto 12 años. Muy contento ya todo el año ahí entrenando duro con el profesor y con la tía Glery. Para mejorar ya subí dos puestos en el ranking, quedé cuarto, que el año pasado quedé sexto y para el próximo año esperar seguir subiendo. Bueno, eso te quería preguntar, ¿qué pasa con el próximo año? ¿Qué es lo que pretende? Sí, seguir subiendo e irme preparando cada vez más para poder llegar a Junior Elite ya a los 16 años y ahí a full. Un año lleno de éxitos que desean extender para el 2018, que partirá con la Copa Mil Olivares, que desarrollarán el 11 y 12 de enero en la pista del Parque DIR y contará con la participación de pilotos de todo Chile y hasta del extranjero.